Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hergames Bienvenidos a otro canal de Juegos de Plataforma Y tenemos que continuar con el Kirby Que lo dejamos después de pasar el mundo este de maravilla El cirquero Vamos a ver con que nos espera Este lindo y agradable juego Vamos Hergagames Bueno Habíamos desbloqueado un par de cosas ¿Se acuerdan que bueno? Terminamos el capítulo y se nos desbloqueó esa copa Meta Knight O que no se como cargan, yo se llama Vamos a visitarla, a ver que onda Capaz es algo divertido Y la verdad que después de llevar los planos a Para mejorar las armas No está mal Pero no estoy haciendo ningún nivel de los vórtex estos Por lo tanto no puedo acceder a A comprar nada Porque necesito justo las estrellas que están ahí Entonces por eso no lo llevo Me dan un poquito de pereza hacerlo Así que Vamos a ver esto Por lo menos pispiar aquí donde Están en la caseta de recepción del Coliseo Aquí puedes inscribirte para participar en torneos Para verte a cara con cierto jefe Si consigues ganar todos los combates y hacerte con la copa Te llevarás como extra una recompensa especial Pero no es todo El famoso luchador se ha apuntado a la primera copa de entrenar algo así Está bien Se trata de un espadachín Plan De planeta Pop Y ha acabado aquí con nosotros El único Claro, el Meta Knight Ese es conocido Yo lo conozco por jugar a los Smash Bros Ahí siempre está Sabía que era el mundo Kirby Y bien, ¿te animas? Vamos a ver Por lo menos una peleita Seis combates Estás inscrito oficialmente a la copa de entrenar y las cosas desconocerantes El Coliseo está ahí Espero Vamos A las piñas Lo que dije en el primer capítulo del Metroid Y lo digo acá también Ya que estamos Al Kirby Lo voy a traer Menos cantidad de veces Lo voy a traer solamente los domingos Bien, tenemos Comida Supongo que todo esto será para Para curarnos Pero ya estamos curados Supongo que cuando Por cada batalla saldrás ¿No? Y Una habilidad Vamos a arreglar esta que es buena El martillo no es mala Pero esta está mejor Porque dispara de lejos Y vamos Supongo que Ahí nos dice Nosotros Y contra Un jefe Tendremos que playar contra los jefes Que vendríamos jugando hasta ahora ¿No? Bueno, lo que está diciendo Voy a traer Qué bonito eso Lo voy a traer los domingos nomás Como Se está viendo poco Y encima No me está volviendo loquísimo A ver si lo mato enseguida ¿No? Le metí un juegazo La verdad que visualmente El juego es una maravilla Eso no lo podemos negar Es precioso Pero bueno El juego no Al ser tan Sencillo El juego es muy lindo visualmente Eso no lo vamos a negar Pero al ser tan sencillo Y yo Lo veo un poco Bastante plano Como he visto en una Uh, mirá que yo he prendido fuego He visto en una review El kirwi Uh, la agarró a otro vecino No Ah, se está prendiendo fuego La prendí fuego Y por eso se fue muriendo Muy bueno No hice nada No, no, no quiero Quiero mi fuego No me obligues a agarrar eso Como el juego es bastante plano Y como vi en una review del juego Interesante la review Ah, mirá chiquitita Igual no me pegaron Así que no vamos a ver Fuego Por cospino esto Yo me quedaría con el fuego Pero si me dan estos dos Capaz es lo que necesito ¿No? Vamos a probar Me quedo con este Veo si realmente es como yo pienso El kirwi No propone nada nuevo Es un kirwi Que te va a sorprender como kirwi Entonces Es verdad lo que dijo Jugándolo Me di cuenta De que es algo Bastante planito Pero bueno Bueno, está mal Está bien Ahí Cargo sus texturas Lo que tiene bueno el fuego este Es que Las deja prendido fuego Entonces Es un éxito Porque mirá Los dejo prendido fuego ahí Y me puedo ir a la mierda Y chao, ¿no? Mirá, ya al toque le hice eso El otro día que jugamos Contra este jefe No Estuve un rato Para llegar a esta etapa Con la pistola Bueno, eso A veces lo termino de decir ¿Qué gil? ¿Cómo me la dio? Entonces Por eso mismo Por esa razón Lo voy a traer solamente los domingos Porque no me gusta Dejar las cosas por la mitad Y porque sé que hay gente Que lo está mirando Entonces tampoco Por mi parte Eso no me gusta Si alguno lo disfruta Disfrute Yo también lo disfruto Porque me gusta jugar Pero bueno Es un juego que me genera eso Pero no es malo Como digo El juego está precioso Yo me voy a mantener con el fuego Bueno, dicho todo esto Ya saben Los domingos Va a venir Kirby Así que Después Tenemos los días del Metroid Y de los juegos imposibles Por lo menos terminarlo Vamos a terminar Porque ya está No quiero hablar más Vamos a disfrutar Que estoy hablando pelotudez Y no estoy disfrutando del juego Me metí acá Lo que sí vamos a hacer Los jefes Los jefes son muy sencillos Muy sencillos Y con esta habilidad Que hay mejorada La única que tengo mejorada Es mucho más fácil todavía Saben que esto es un subjefe Pero No volvés Es que esto Esto lo hacen Re mierda Es impresionante Encima los deja Con el daño de fuego Constante Y Se murió por eso Yo no le pegué Que bueno Dale golpe de gracia Me quedo con el fuego Totalmente Lo mejor arma que hay No hace falta Mejorar más nada Bueno Yo quería hacer los niveles Lo que vamos a hacer Es Intentar hacer un mundo entero Por capítulo Y los capítulos Van a ser un poquito más largos Van a durar una hora Más o menos Pero bueno Vamos a hacer un mundo completo Por cada capítulo Eso seguro Así también Como se viene una vez por semana Me ajusto esto Y le hace daño el fuego Como viene una vez por semana Texturas Carguen Bueno Ahí está No me falle la textura Ahora sí Como el juego viene una vez por semana Vamos a intentar Que sea un capítulo más largo Así Si no Lloraría una eternidad El juego Es madera Todos los enemigos Todos los jefes Son de madera Es increíble Pero son todos de madera Alguien está hablando Ahí ¿No? Una mirada de arena No sé qué mierda Uh Me la dio Por canchería Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rompí todo A ver si mal No me fue Amiguito Que al final Al final me enteré Que este no es el mismo Tronco este Que jode a Kirby Desde hace tantos años Es otro Este se llama No me acuerdo El otro se llama Whispy Wood Este se llama Coconute o algo así Una cosa así Bueno Al final me metí acá Me tenía que haber ido a los niveles Vamos Igual está bueno esto de la batalla De la arena Primero porque es facilísimo Por eso está bueno Y segundo porque está Está bueno Pelear contra los jefes Uh Gorilondo El público no cabe No doy menos Ánimo Kirby A ver Los ojos me gustan A ver cuánto daño le hace El fuego al mono Porque nosotros no peleamos Con el fuego Contra el mono Pero fíjate que a todos Está bien Que los que son de hielo Sufren más El daño de fuego Eso seguro Pero a todos Les deja el daño de fuego Constante Y eso te da una facilidad Porque Le pega aunque no le estés tocando Uh Uh Dame 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 el fuego Dame el fuego Dame el fuego Amigo Que eso es mío Kill Uh Está re mareado Mira vuelta Listo A la mierda Hermano A la mierda Uno menos Y ya está ¿No? Estaríamos jodados Contra el Meta Knight Se supone que es Mira Me dio hasta un codo Como estaba hoy Con el lagueazo ¿No? Vamos Carajo Me dio ¿Monedas? Dame estrellas Ah Me curó Bueno Dame Estrellas Para Para mejorar Las armas Que eso Es algo que me da Con los vortex Esos que no tengo ganas De hacer A ver Coge esto ¿Por qué? Yo quiero el fuego Estoy con el fuego Estoy fantástico Bueno Se ve que quiere Pelear a espada A espada Juego la música Fin Uh Que buena batalla ¿No? Como súper épica Dos bolitas peleando Es que he dicho Batallín solitario Meta Knight No sé Que onda Este tipo En el mundo Por fin ¿Quién sonrera En la diosa? No sé Que onda Este chabón Que onda Este personaje En el mundo Kirby ¿Quién será? ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé Como no juega A ningún Kirby No tengo No tengo nada Puta idea Pero bueno La verdad Que me haya hecho Sacar el fuego Le dio un poquito Más de epicidad A la batalla Estaba mucho mejor Una pelea De espadachino ¿No? ¡Tata Kirby! ¡Oh! Y así que no puedo Chupetear a las estrellas Si no sabe Como le tiraría a las estrellas En toda la cara ¡Ay! Igual hace solamente Este combo Kirby Ah Si cargo hace Ah Si cargo hace La de Link ¿Qué pasa? Meta Knight ¡Pres miedo! ¡Uy! La puta Que la parió Me mandé una recagada Kirby ¡Movete! ¡Qué bueno que está! Esta batalla Está zarpadamente buena No lo vamos a negar Visualmente Es maravillosa Señor Meta Knight No sé Aquí Déjese morir Rápidamente Aunque su batalla Es muy bonita Visualmente Déjese morir Así Terminamos con esto Rapidito ¿Dónde va? ¡Uuuh! Está buenísimo Visualmente Fuego es una pasada El juego Visualmente No se puede negar Es maravilloso Mirá lo que es Es hermoso ¡Uf! ¡Ay! La comí Se ve que acá No te saca la espada Porque la necesitas Para la pelea Ah, no Bueno, no sé No sé cuando te saca Realmente la espada Cuando es un golpe Muy fuerte O no No sé Bien Cuando Dale Hace lo que quiera Que te mato Enseguida Guachín ¡Uuuh! ¡No lo vi! Ya la comiste Ay, me pica justo Una nariz Ahora Kirby, salta Como Kirby termina Con unos tajos En la cara Impresionante Porque me cago a palo También Un ojito Claro Es como Kirby Pero de otro color Fantástico Bueno Quería sacarme la duda De lo que era Ya lo hicimos Así que buenísimo Copa Metanile 5 minutos 38 No tardemos Enseguen puesto Metanile En padrachín Sertario Deja 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 Eso A ver si puedo Mejorar un arma Capaz Mira Ah En plano de la espada Metanile Me dará Algunas habilidades Nuevas Bueno Ahora si Vamos Antes de empezar El mundito Vamos A Como los capítulos Van a ser una hora Voy a jugar más tranquilo Antes estaba jugando Más apurado Porque Bueno Justamente Catapum Quería que los capítulos No duran tanto Pero como van a durar una hora No es que ven que se ve el gorro de Kirby Está hecho como de lana Está buenísimo La verdad que está muy bien logrado Visualmente el juego El juego no es la gran locura En jugabilidad Y todo eso Pero Visualmente Es Hermoso Hermoso Bueno Si Ya sé Que puedo mejorar Todas estas cosas Amigo Pero lo único que me interesa A mi es el juego Todo eso Está bien Torbechino loco Taladro Magnífico A ver Que ve si puedo mejorar Ah no No puedo ¿Qué necesito para esto? Equipar Me lo quiero equipar Me gusta un montón Y vamos a mejorar No sé Cualquiera es El torbechino Está bueno El taladro también Porque ospina Estaba bueno El martillo me gustó No No Mira donde estoy Mira ¿A dónde estoy mirando? Kirby Acá Martillo La única vez Que vamos a conseguir Otro más Porque no pienso Hacer un vórtex Trabaje Señor El chipote chillón Y un gordito De andar en bici Otra vez El chipote chillón Alto martillazo Pero me voy a poner fuego Amigo Esto es La glory Pues el tronchones En la cabeza Vámonos Ahora sí Empecemos Lo que realmente es Un nivel nuevo de Kiro Un mundo nuevo de Kiro Bueno Mapa del mundo Vámonos Está tironeando bastante Últimamente está Muy lagoso Me da bronca Pero bueno Son las Los problemas Que pueden suceder Con la emulation Bueno A nivel de nieve Pareciera ¿No? Nubecitas Nieves Y las músicas Olvido invernal Las músicas También son muy buenas Primero que se climatizan Mucho La música siempre es la misma Pero según el lugar Donde estemos Suena con distintos instrumentos Y le da esa sensación Del nivel En la anterior era del circo Estaba todo tocado Con instrumentos de circo Ahora Se nota que es más invernal Pero la canción es la misma Eso está Buenísimo A ver Calle Nivea Nordea Nivea Como la crema ¿No? Vamos Empecemos Este nuevo mundo Cuatro guardias ocultos Tres ocultos Y el gran final Esperemos que estén buenos Porque Del circo Me gustó El primer nivel No me gustó Una mierda Pero los que vinieron Después Mejoraron Buenísimo Esperemos que mejoren Del Ya Que lástima Que lástima que se esté viendo mal Joder P*** Que bueno Como te hace ese paneo General de todo el nivel De todo el mundo Porque está hermoso Bueno Tengo fuego El fuego justamente es Lo mejor para un lugar invernal Nadie me va a hacer nada La música es Climatizatoria Pleno Es preciosa la música Que te dan ganas de Mirá Hice un coso Destruye cuatro Estatus de animales Eso en el nivel de arena También en el nivel de playa Vos Estás a morir un poquito En el de playa Para hacer lo mismo Es que Posta que este soundtrack De este nivel en particular Está buenísimo Para escucharlos Y estar en un momento Tranquilo Un día Es maravilloso Al darle bola de nieve A tu hermana Mirá No me haces Nada Tacho de basura Son medio en chapelota Está bueno Porque tienen gorritos De nieve Esos son graciosos Medio pesadito ¿No? Pesado Andá a tirarle bolita A la mierda Ah Mirá como dejo Las huellas en el piso Que guapo Nada ¿Qué es eso? Visualmente El juego te compra Muchísimo Allá Eso se rompe Primero vamos a matar A este pesado Porque si no Oh La comida Tomá Esto Rompemos ¿Y le ponemos Un guadre? Por favor Guadre No Un ayapón Es verdad Que fue Un poquito Más complicados Las Las Misiones secundarias Es verdad Que no las hacíamos Como en los primeros niveles Al toque Así que Un pan Capaz te dice Comer tres panes La nieve Misiones secundarias Pues son así Las misiones Allá hay algo Para ir Este Tira balas Me dio Me dio Un tiro Esto Esto Estos Dos bomberos Protegen Tanto Una Máquina Delgaciosa ¿Qué les pasa? Bueno Esto es para tirar Latas Ya lo hemos hecho Es más En un capítulo pasado Nos dio Algo por haberlo hecho Pensador Transmórfico Bueno Vamos a tirar Latas a todo Supongo que será Para activar Varias cosas Eso Solamente Con esto Ahora No sé Si eso Para abrir Esa puerta Por ejemplo A ver Que se abra Con esto Gaya Pum Todas estas cosas Se hacen con estas Cosas Es que Es que es eso Lo que tiene Lo que no te atrapa Que las cosas Son Demasiás sencillas De hacer Si estoy Equivocado Que alguien Me lo diga Porque Uff Que da remierda Para mí Son súper sencillas De hacer las cosas Por ejemplo Este lugar Complicame un poco El encuentro De la máquina Dispensadora Y no te digo Tan difícil Tampoco Que si se es muy difícil Me hincha un poco Las bolas A mí también Pero ponerlo No sé Algo más difícil Y Como que Encontrar la máquina Esta No sea algo De caminar Es Que sea algo Complejo De De encontrar Dentro de todo Para que le da un poco De dificultad Porque Lo que noto Lo que me saca No que me saca Las ganas de jugar Sino que Me lo hace Como medio aburrido Es El Me hace un poquito Aburrido Es el hecho De que sea Todo tan sencillo Y miren Que yo soy El primero Que se queja Cuando las cosas Son difíciles Pero cuando son Super Super Sencillas Tampoco Me gusta Me gusta Que tenga un desafío El juego Que diga Che Pasé esto De pedo Y me encantó Haberlo pasado Así También esto Lo veo todo Como un paseíto Está muy bueno Es un paseo Visual hermoso Pero El paseíto Bueno Te remoliste Y yo también Así que no No pasa nada Amigo A ver Uy Miradá Un grillo de mierda Con esas bolas Te remoliste Ay Este poder Ah mira Ahí un Este poder Está buenísimo A ver 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 No Fíjense En el detalle De la chapa Es Es zarpado Lo que logran Últimamente Es Descomunal Descomunal Muchas cosas Este está acá Si vuelve a aparecer Es porque me va a servir Para algo Pero para qué No Estas cosas Vuelven a aparecer Así que Vamos a hacer Una cosita Total Ya tengo El del fuego De vuelta Vamos a escupir esto Le chupeteo a vos ¿Puedo caminar Mientras cargo? No Entonces Tengo que disparar Medio rápido Bueno Funcionó Ah Es para un nivelcito De esto Cool Es más No sé Si meterme ahí Con esta arma Porque si me hizo Abrir ese nivel Con esta arma Probablemente Lo necesite Para dentro De ese nivel También Vamos a probar Si Para usarlo Más Te vuelve a dar otro Por si sos un boludo Y lo volviste a cambiar Ya veo que hay un guard Le va a salir a tropear A eso Esto es probablemente Abra la puerta Y le tenga que pegar Al de adentro Como si lo hubiese inventado Yo lo puedo ¿Ve? Pero lo que les digo Es sencillo En ese aspecto Como que te das cuenta Al toque Lo que tenés que hacer Difícil esto Pero bueno Que entiendas Lo que voy Con lo que digo Que sencillez Pum Re mierda Y ahora me va a abrir Un puentecito ¿No? Esto Acá Acá Y acá Para atrás Pum Bien Vamos en orden Encontrando los wildes Aquí mate la monedita Buena onda Tengo 4000 monedas Que me lo he hecho Por un carajo Porque supuestamente Vos tenés que ir Y mejorar las armas Y todas esas cosas Pero bueno Como no te permite Comprar nada más Solamente eso No Una chirimoya Aquí es Voy a agarrar El de juego Si es que no se me remen Está abajo Y un caminito A ver ¿Hacia dónde me llevo? Ah Hasta el otro perrito De esto Pero son difíciles De encontrar Los de arena También Me acuerdo Que no No los encontré O porque Te los camuflan Muy bien O Vos Mister Huellito Te vas a poner un fuego En todo el casco Ese que tiene No es casi un lado No Morí Señores Pingüinos Mirá Acá hay algo conmigo Hay un guadre Porque se lo escucha Hablando El otro Ahí está Venga Gua 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 Da las cadenas Qué buena que están Bueno Es que es impresionante Vos pasás Por cada zona Que pasás Detalles que ves Mirá Los ladrillos Los ladrillos Parecen ladrillos De verdad Y encima Como este juego Está basado En el mundo Humano Mirá Como está basado En el mundo Humano Porque estamos Como en el mundo Humano Nos transportamos A ese mundo Hay cosas De la realidad Como los ladrillos Como ese tipo De cosas Y son Esclavados A la vida Cárgueme Las texturas Tranquilo Kirby Bueno Ahí cargó Las texturas Les costó Un poquito Más Muchas cosas Nuevas Que tenemos Acá Una escalera Nada más De una Chupetemos La escalera Y nos subimos Por ahí A menos Que haya algo Acá Que lo dudo Pero bueno Vamos a estar A probar Detrás de esta Pare Pero ven Lo que les digo Como son estructuras Reales Porque está basado En el mundo Humano Está todo Con un lujo De detalles Pero muy Zarpado Eso me gusta Eso de este juego Me encanta Miren los ladrillos Llenos de nieve No sé Es todo muy Fantástico ¿Qué pasa con vos? No te quieres morir Si hay una escalera Y acá hay otra No Pero todo esto Probablemente se rompa Volcando Un gallapo Habrá algo más Detrás Voy a meterme Sin escalera No Es como una pared Y ahora Vamos para allá Rompemos eso Y subimos por la escalera Me la dio fuerte Así tendría que haber matado Al pingüino Pingüino de bata Voy a tirarle bomba A la concha De tu hermana Hay un guadle Por acá Lo estoy escuchando ¿Dónde? No sé Ah, ahí Mirá Eso desaparece Rompe Seguro ¿No hay una escalera Por acá? A ver si puedo chupar Ah, el de la bomba Capaz, ¿no? Uf Me la dio Creo que me da el de hielo Claro, no Esta no Ah, este no me gusta Espiro el fuego Necesito una escalera Allá arriba Pero una escalera Para acá Esto estoy seguro Que se rompe Seguro Esto Pero no sé cómo Un escalera O una bomba Capaz Pero el de la bomba Lo cae matando Bueno Que no lo vi No, pero igual Acá necesito una escalera ¿Eh? Porque esto Mira Esto se rompe Con una escalera O con bombas También No sé Ah, perdón A ver si puedo bajar Con esta escalera Porque acá se puede Sí, esta escalera Es para bajarla De alguna forma Hay un Hay un Un poquito de madera Mira, mira Miren eso Miren todo el Lado derecho Uf, así me caigo Es buenísimo Es una ciudad Nevada Es fantástico La verdad que Tiene un Increíble Increíble Claro, esto bajo Por acá La escalera Solamente es para Trabajar acá Perfecto Esos pingüinos No gastan ahí Si los acabo de matar Que dicho más cosas Por favor Salta con esto Vamos a romper la escalera Ahí Se nota ¿Qué pasa? Como Cuernito Toma Es más La escalera Necesita para subir A 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 que no lo podes pasar por alto, es todo lindo como me la dio esto que es? que toque? ay que me caigo no, 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 agarre el de fuego si queres es todo lindo en el juego, eso es lo que pasa ves que hasta tocar esos 3 botones fue una bolude ni siquiera por tiempo, voy a tocar 3 botones loco y ya esta pero es precioso me faltó un perrito de nieve y un guadre no? ah no, los cuadres están todos las 4 estatuas no las hice, en cuenta el callejón supongo que ahí estaría otro perrito no se que es eso, hirvi de fuego, ah el armario hirvi de fuego, que ya tengo 40 de estas estatuitas, no se que quiere un guadre de fuego, que también tengo un montón no? si, también de repente, flores muy bonito, visualmente es un árbol al juego, a eso no lo niego muy bonito bueno, un nivelcito nuevo metro congelado, uff, ves que encima son instalaciones de la realidad y eso es lo que también te llama mucho la atención bueno, ya pasamos nivel a Nordenia el primer nivel de este mundo más o menos yo veo que son 1, 2, 3, 4 puede ser que sean 3 niveles más y el jefe así que vamos a meterle pata por ahora el primer nivel está bueno, eso de metro congelado también me llama la atención lo que estaba diciendo, porque hoy es otro día creo que estaba diciendo esto como todo el mundo es humano miren, es que el detalle de los edificios es magnífico esto no lo voy a agradecer como es tan realista, es como un personaje animado dentro de la vida real y eso es lo que más se llama y es zarpada, las construcciones son bueno, un brick de leche de leche entera uff, picadito nuevo ser no dormilón y frosty ahora frosty, no se porque no tengo el el de fuego un poquito más de brillo que no veo un carajo vos te vas a quedar congeladísimo vas a quedar congelado bueno no pasa nada, dormite ah, esto es medio incontrolable el pibe porque patina me había olvidado esta habilidad la usé poco la verdad a ver bueno, supongo igual que va a ser un nivel para usar con este si no, no me lo hubiese dado al principio mira, ves que lo congelé no me hubiese dado este esta habilidad al principio si no fuese para esto creo mirar todo el que tiene alo el hermano de dandy virgi buen juego el de mycry tomas, comiste una cosa congelate esta igual esta igual también la tengo en en nivel bajo capaz si la tenes en nivel alto no se que agarré pero bueno capaz es una buena habilidad pero así la verdad que la veo bastante pene la vida no es una cosa de locos pero bueno mientras que cumpla su función de asesinar me viene mas que bien va, en este caso congela no asesina mucho yo supongo que esa agua estará bastante congelada y me la dispara, no? si me caigo prueba si, es una agua mala porque Kirby nada te acuerdas del nivel nadador que hicimos? que tuvimos? me parece también que al tener esta habilidad tenes esta habilidad jaja al tener esta habilidad me parece también que en esta zona donde patinas y lo controlas mejor si tenes otra puede ser que no patine Kirby que se patine fíjense que yo acá me freno y se frena y si tenes otra habilidad que no sea hielo puede ser que el chabón se deslice como en cualquier juego de de donde hay nieve, no? donde hay hielo siempre sube no, subete subete a lo alto de dos trenes bueno te voy a acordar suele suceder este tipo de cosas en juegos donde hay nieve, no? hay hielo congelado patinas mucho entonces si patinas para cualquier lado tío en este combo tenemos una habilidad de hielo somos unos Julio's Boca del uh al tunguito Julio's Boca del hielo no es lógico que no nos patinemos no se porque estoy hablando 40 veces lo mismo ya lo explique no? cuantas veces lo voy a decir amigo? uy ¡es como una torturita, no? no se te ponen estos mini jeffes aca pero son mira Donkey Kong Donkey Kong de 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 aliexpress jajajajajaja muera se es saltarín encima de este te lo chupeteas y no no te da un carajo la mierda a ver estaria bueno que tiene unos resortes en las patas, no? esto seguramente si lo chupeteas te den la habilidad del martillo Pero, como dije, si me dio la habilidad de hielo al principio, es porque esta zona va a ser muy congelada Y va a nivel, así que la vamos a utilizar con mucha gana No, no me lo voy a llevar el martillo Gracias, pero no Es verdad que el martillo lo mejoramos Acá, mirá, sube el talvalto de dos trenes, este debe ser otro tren ¿Viste? Ya tenemos un guadre extra Bien, un par de monedas locas Ah, pero eso no se puede Un par de monedas locas Que no me sirve en parada, pero bueno Es divertido agarrarla Chao, me cansé Es que tengo un montón y no las uso, las tenéis que usar para mejorar las cosas Y como no estoy juntando Ah, hay un guadre escondido Ah, mirá, necesito el martillo Como no estoy juntando los Las estrellas esas Haciendo los niveles estos especiales Y nada, vamos a buscar el martillo Porque ahí tengo que martillar eso, tiene toda la pinta Dame eso A ver, probemos ¿Se patina Kirby? ¿Ves? Se patina Como en todo juego donde hay hielo Pero con el poder de la nieve no Bien, voy para acá Voy para acá Voy con el chipote chillón A full Ahí está, dame guadre amigo Pobrecito, mirá donde lo tenía En un super lugar Escondido Claustrofobia Yo me hubiese muerto después de ese guadre En una jaula chiquita En un cuadrado más chiquito Alta claustrofobia A ver Bueno, esperemos Si me dio para cambiar capaz que no hay más Cosas de patinaje No lo sé Estoy suponiendo sobre la marcha Me confundí Me encanta la música de este nivel Es muy Es que no sé cómo hacen Para transmitir Bah, no sé cómo hacen No, tiene unos compositores De la puta que la parió Pero transmiten Frío Transmiten frío Y eso es algo maravilloso Que se puede hacer Con la música Pero por eso la música es tan bonita Tan linda Podés generar unas cosas maravillosas No sé, la puta que te parió Me genera Acá, acá, acá Me genera frío Y a mí me viene fantástico Porque te hace un calor De la reconcha de la lora Y con esta música frisquita Y todo lo que estoy viendo frío Estoy como si estuvies en la Antártida Nunca agarré la moneda De madera el frío Ahí va El señor Emiliano Azpuerla Me dijo que pruebe el Kirby 64 Me dijo que es bueno No sé Capaz Traemos Porque también me han hablado Mucho, muy bien Del Kirby de la NES En más, creo que el cofre Le hizo un video al Kirby de la NES Entonces quiere decir Que son juegos buenos Encuentra en el lugar secreto Hay dos No me meto, no sé El juego es bueno Así que capaz traemos También algún Kirby viejo Que no porque Este no me esté gustando Entre comillas Lo que decir Que no traiga a los otros Kirby Porque si me dicen Que son buenos Bienvenido sean Bueno, ¿qué es este lugar siguiente? ¿Qué son esas cosas? Ah, una vez hice un nivel de estos ¿No? Me suena Me suena Haber hecho Agarrar esas cosas Pero no sé en qué nivel Agarrar estas cositas verdes Uh, me la dio ¿Puedo meter ahí? No entiendo cómo meterme ahí Pero bueno, esto me lo tengo que chupetear Y haciendo rápido Antes de que me caiga el gozo ¿No? Agarrá, boludo Kirby No sé cómo darle debajo Pues solamente Tengo que darle los cintos Ah, por acá Ok, acá está la entrada Por acá y por ahí El otro estado también No sé por qué garajo no entré Bueno, abrime la puerta amigo Esto salvará a mi Waddle Ahí va Y por lo que vi Hay una misión secundaria Encuentra los dos niveles secretos O sea, que va a haber otro más Supongo que de este mismo estilo ¿No? Vamos Uh, portal Oh, buen portal Para llevarme al inicio Ah, salí por acá mismo Perfecto Ah, entré por la misma puerta Esa moneda se va a quedar ahí No, la voy a agarrar ¿Por qué? Para casi caerme Ah, este bichito No es mal bichito Es más, el otro día me lo chupeteé Acá está el otro bachiquito Mirá, ¿viste? Dormilón ¿Va? Hola Martillazo Volcar Estaban los dos al lado Bueno, mejor Ya hice varias misión secundaria Así que, fantástico Un Lollipop Lo que me hace medio inmortal Así que vamos a ir corriendo Con unos, joder putas Y vamos a matar Todo lo que te ocurre Joder putas Es que con esto también Un poco como que Te pasas de largo Vaya cosas, ¿no? Como que decís Voy a hacer concha todo Y vas Vamos a darle lo más que podamos Súper rockero el Shite Ahí va Bueno, no me sirvió Pero Me hizo mierda, ¿no? Me hizo Mierda Por apurado Me sacó la mitad de la vida, ¿eh? Hijo de puta Pero si a mí me da esto Yo no sé si ¿Qué onda con vos? Ah, lo tenía en el chupeteado Capaz me daba algo copado, ¿no? No, un panchito No, 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 no Ahí arriba hay algo Si me puedo subir acá Pero eso me viene bien Porque me sacaron bastante vino No sé por dónde habrá aquí Pero bueno, esto pinta Que es un lugar más difícil de llegar Por lo tanto debe ser algo secundario ¿Qué es esto? ¿Un altavoz? Es como un cono, ¿no? Ah, está bien La típica del cono Pero No es un cono Es un Un altavoz Porque era lo más parecido a un cono En esta zona Bien Unas bananas ¡Pah! Muy bueno Está bueno como Como encadenan todo, ¿no? Como te dicen Agarrá Esto acá Hace esto, esto, esto Y vas a poder romper algo Y agarrás coja Es como toda una cadena Buenísima Linda de ver Ahí arriba hay un guad Uy, hijo de puta Son como los fantasmas del Mario, ¿no? Que cuando los mirás Esto, esto, esto Algo te pasa con eso No Por lo menos Ah, me sigue mantiendo el cono Por lo menos lo había roto Pero pensé que por haberme caído Iba a perder la transformación cónica Esto me re aplastará, ¿no? No Vamos Que había un guadre por acá Yo lo escuché Ahí Es que se veía la sombra también Porque si no lo escuchás Hay una sombra ahí Acá De algún lado, mirá Está lleno de cosas secretas Está bueno, me gusta Eso de avanzar Y encontrar cosas Y cosas Y cosas Un poco de la lentiza Al nivel, pero Pero está bueno Esto lo voy a escupir Encima me dice escupir Ahora algo será Mister Topo Y vos te vas a poner un martillazo Mister Topo ¿Qué quiere que te diga? Está ahí Y creo que hice todas las misiones secundarias, ¿no? Upa No sé O me faltará una O te comento un martillazo No pasa nada Un poquito de esta se va a comer un martillazo Con toda la gorra Y al saque el sombrero Uff Por meterme donde no debo Pero bueno Es que me parece que me falta una misión De esta secreta Pero bueno Por lo menos Ese casquito me da bronca Me respuesta que el casquito que te he puesto me da bronca A ver que Subete al alto de los drones Mira dentro El contenedor te carga Ah, lo hice Mira, lo hice todo Hace mucho que no sea un 100% nivel chico de Kirby Bueno Uh, mirá que bueno la estructura del primer jefe o del primer bicho que matamos ¿Te acuerdas? Con el cono le partimos la espalda Ese nivel estuvo buenísimo Eso no sé ni lo que es Marbita y Marbarillas Gordo se llama Pinchudo, ¿no? Gordo No tiene sentido No veo en la pared roncoso Ah, la pared que rompimos todas Sí Tan buena la estructurita esa Bueno, otro nivelcito más hecho A ver A ese nivel no me lo esperaba O sea que puede ser que haya Mar Tempestuoso Puede ser que sea Uno Dos, tres O tres y el cuarto Che, es larguito el mundo este Yo tenía pensado hacer un mundo porcoso Pero si se me hace más largo con ahora No sé Bueno, vamos para acá Encontré un botón que va más rápido acá en este mundo Fantástico Mar Tempestuoso Congeladito, ¿no? Pin Entramos con un poquito de lag Como siempre No pasa nada Esto tiene pinta que el viento me va a tirar a la remierda, ¿no? A la mierda Vale Capaz Si me chupeteo a este Puede que controle un poco más el viento Me caigo Pero así cuando estás de chocolita Como que el viento no No te afecta tanto Te afecta Pero como que te tiene un poco más de respeto Mirá como lo tiré a la mierda Esperá Abajo puede ser Hay algo, ¿eh? Hay como quiso Oh, encontré algo ¿Hay más? No Acá Uh, mirá el combomillo Hijo de puta ¿Dónde estoy? Bueno Vamos, no Dejalo a la mierda A ver ese Kilo Uy, lagazo Señor ¿Qué te está pasando? Kirby, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, Kirby? Antes era chévere, ¿verdad? Ah, ya sé Claro, cuando te vas de acá La zona esta donde no hay nieve en el piso Es una zona neutra de viento Ok Vos volá Esto es un canin que me redispara Allí hay un sushi Ah, un onigiri, ¿no? ¿Se llama eso? Vos moriste Secretos Y más Esto lo usamos una vez Para girar así Ah, salta ¿Con cuál saltás? Ah, con este Bueno, menos mal Porque si no saltaba Pues me había confundido el botón en un momento Venga acá ¿Ves? Encima te lo da para agarrar O sea que esta habilidad Es buena para este mundo Vamos Parece que me dejé algo atrás Pero Pasa nada ¿Hay algo? Es que Cada recoveco que ves Hay algo para agarrar Bueno, hay algo escondido Me gusta Pero Rolentiza el nivel Va Estas florcitas crecen en todos lados En los niveles de nieve De calor De primavera En todo Hay un barco ahí Mirá Ah Ya se lo Ya me da indicio de lo que puede pasar Lo que pueda llegar a agarrar Tiene que dar eso Tengo que agarrar Tengo que meter ahí Agarrar ese Co Ese Ese Círculo Para hacer como la ventosa esta ¿Te acuerdas? Esto ya lo recibimos A ver Pero apenas vi el barquito ¡Pum! No es todo La puta que la reparió Apenas vi el barquito Dije ¡Oh! Hijo de puta Igual me parece que es Por donde hay que ir Sí Es por donde hay que ir Fíjate Ya el juego Voy por la mitad Supongo que voy por la mitad El juego No me podés poner El tutorial De cómo usarlo Eso ponemelo Si estoy jugándolo En modo Fácil Pero lo puse En modo salvaje Supone que es un modo Más difícil ¿No? No sé No me des tanto tutorial Ya sé cómo usarlo Si no aprendí Lo aprenderé en el momento Por Hill Por no aprenderlo antes No sé Me parece Es eso Es un juego Demasiado sencillo ¿Cómo salgo de acá? Ponemos un tutorial De cómo salir del barco Eso sí es importante Ah Tenía que romper También soy medio pedotudo Pero bueno ¿Ves? Mirá Ahora me dice Cómo salir de acá Encima no es difícil salir Es saltar No es que tenés que hacer 50 botones Para poder salir del barco No Tienes que saltar No Actívate Y hay un wall Ahí Abrime la puerta Porque rompo todo Dame el wall Dame el wall No se queda re ¿Te gusta tres alimentos en el mar? Ah Comer tres cositas en el agua Bueno Supongo que ir revisando así por el agua O sea que va a ser Un nivel Bueno El nivel se llama Mar temperuoso O sea que Va a ser un nivel medio cuatro O de barquito por lo menos Muerte Bueno Más o menos Ya se termino Un momento barquito Oh La poca de mierda De las pelotas llenas Esto Hay un wall Por acá Lo escucho Puede ser que está allá Mirá por acá Necesitare la habilidad de fuego Mirá allá está Ya descubrí Allá arriba Está el muchacho de fuego Lo tengo que chupetear Tendrá que escupir esto Antes Ahora me tiro acá Y de paso tengo esta habilidad Que es la mejor Y acá salvamos Igual Lo tengo que escuchar Eso está bueno Porque si no las escuchas Como que estas cosas Las pasas medio desapercibidas Entonces eso de Escuchar el Guau guau Es importante Chao Heal Te voy a matar Por Heal Uy Vámonos Estos niveles Estos niveles me están gustando más Que los anteriores Uhhh Me empuja el viento Bueno Tenen cuidado No caerse Como venimos viendo No va a ser muy complejo Esperemos A menos que ahora cambie Y sea La dificultad más grande del universo Quiero ver que hay acá Amigo No me van a sacar la intriga Encima estoy escuchando Ay Estoy escuchando un guardia No Está no hay nada Vamos Claro la moneda te lleva A donde está el guardia Pero es que Bueno está escondido Muy fácil Lo que si Aumentó la dificultad Es en En las misiones secundarias En el anterior nivel Por ejemplo Así se toda Pero cuanto hace Que no hago toda Una misión secundaria Bastante Esto que es Esto yo agarre Uno una vez No Puedes subir Cambiar de altura Para que lo haces Ah Para llegar A aquello No No es para avanzar Ni nada Es para llegar A este cofre Bueno Un plano de estos Mira Fuego dragontino Mira Es más Te haría uno de esos vortex Para ganar un par de estrellas Y mejorar esta habilidad Porque esta habilidad Es la mejor Así mejorada como está Es buenísima Pero una más Debe ser Una fiesta Cuidado señor No se intrometan mi camino Que tengo fuego Y voy veloz Ahí está Activo unas moneditas Por acá Las moneditas Básicamente Te dicen por donde ir Sin que te lastime Y mostrarme este camino Capaz que No te tirás Si no Tienes algo que te guíe Pero yo me hubiese tirado A ver ¿Quién tenemos acá? Uh Nivel plataformero Medio 2D ¿No? Tiene profundidad Pero Pinta 2D Un carrito Un barrio A ver Acá atrás Ya El primero Ah Esto puede ser Que tengas que activarlo Y ir rápido ¿No? ¿Te acuerdan que uno Hicimos una vez De esto? Y Con cuidado De no tocarlo Porque lo apagás ¿Te acuerdan de eso? Mira Un guadre Mirá Ah Hicimos 5 había Esta vez escondido Encontré todo O sea Y el nivel Ya está por terminar Claro Salía de al lado Ah Tengo que matar a esto Claro ¿Qué pasa? Que está tirando fuego Loco Ya está Eso fue medio Inecesario ¿Para qué me haces Matar a esos bichos? Si No No aportaban nada Supir Dice Ah Capaz me tira Para allá Claro Tengo que volar Yo pensé Ya directamente Con la inercia Cuidados Lo de comer Las tres cosas En el bar No lo hice Donde No hubo Mucho momento De estar en el agua Después Cuando termine De grabar Este capítulo Voy a hacer Unos niveles De estos Vortex No me acuerdo Los nombres Y voy a Ah Si Lo hice Lo estoy alimentando ¿Cuál me faltó? 50 No acueda Recuerda del viento Espera vos Eso fue A un momento Que pasé Medio rápido Así Voy a agarrar Una estrella De esta O un par Así mejor Lo del fuego Eso debe estar Bueno Borto No lo vi nunca Ese tipo Bombi Bro Juni Perfecto Viste El nivel El nivel del puente Iba a ser uno Entonces puente Y ya jefe Está bien Lucha En el puente Y cristal Uh Lucha Entonces si Llegamos Llegamos a ser El jefe En este capítulo Capaz dura una hora El capítulo Un poquito más Pero hacemos Todo el nivel De nieve Lo hacemos De uno Y vamos a ir Haciendo así Mundo por mundo Va a ser mejor Y encima Si lo vamos a traer Una vez por semana Va a estar mucho mejor Lucha en el puente Y cristal Veamos con que nos espera Esto que Promete ese nombre Cinco guardes Y tres ocultos Uh Es que boludo Mirá Lástima que se ve Lagueado Pero mirá que Que zarpado Es un Una foto De la vida real Podría hacer tranquilamente Esas cosas me Buena música Está levantando Muchos puntos El Kirby Empezó como el puti El puti también Empezó a ir Raro Y después Fue disparando Para animar esto Que bien que se ve Me encanta La música es Un jazz De loco Me encantó Uh ¿Y este? Ah El disparador Bueno Comé fuego Fuego que quería Bueno Parece que la lucha Va a ser Ah Ahí está Ahí está El filo Ya lo maté Cuantas veces De madera Estaría bueno También Que agarre Encima que A todo Prendido fuego Es que Esta habilidad Es lo mejor Que hay Que pueda agarrar Alguna estrella También Mientras está Escupiendo O chupetear Estrella También Buenas Rápido No quiero Acá Gentuso Es esto Un pollo La música Es buenísima O sea Esta vez Si Cambio La climatización No Otra vez Esta señora Es que ¿Sabes por qué Otra vez? Porque justo Hice la batalla De Meta Knight Esa Que me había Hecho Este mismo Capítulo Y Mate Justamente Al otro Mate A esta Es lo mismo Que ese Torneo Básicamente Se enojo Ay Me chupo Señora Cálmese ¿No? Se murió Lo que estaba diciendo Esta música Puede ser Que haya cambiado Un poco El clima Porque no me la está Dando frío Pero que está Buenísima Está buenísima Eso no lo vamos A discutir Oh Que bien Que la hizo El petiso Hijo de puta Este Que bien Que la sa Mirá El petiso Este O de que Meter un Codazo Por toda El objeto No Te vas a morir Porque Lo pudo A mi No me jodas A ver Que hay Aca Quien es Mister Chimpanceo Otra vez Con esto Es muy sencillo Es que hasta Que el bicho Tiene su reacción De De enojarse Y todo Me da tiempo Para pegarle Con el fuego Casi toda La vida Que tiene ¿Ves? Toda la reacción Esa que tiene Para antes De atacar Es lento Chao Señor Llega de Kirby No seas porudo Dale Cuidado Toda la moneda Que tengo Creo que Debo ser la persona Que tiene más monedas En el Kirby Si hubiese un récord Luego lo gano Venga Guadale Espera Que necesito El martillo Para golpear Eso No quiero perder Ah Ya Me fue Eso es Para golpear Y después Me agarro De vuelta El de fuego Ahí Escuché Un vago Aguata Dije Esto Algo Tiene que Poner Y por la duda Te da Unas monedas Para que Sipas Por donde Ir Por si Te perdés Bien Toma Esto Por acá Eso se rompe Un martillazo Hay un cartel De esos Que Ah Mirá Se recién acabo De Espera 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 Se recién acabo De entender Esos carteles Y esos carteles Es el bichito azul Que nos Acompaña Tachado Se recién lo acabo De entender Nunca entendí Lo que era Ah Mirá Autito y todo Rápido Kirby Acá no hay tiempo Para perder Pisteando Como un campeón Ah ¿Se va a serlo este? Está re cargando No Este porque es así Este tendría que estar abierto También ¿No? No sé Vamos a empezar Lo de vuelta Ese no sé Por qué es hacerlo Eso Le pinto cualquiera A ver Si Tiene que estar abierto Vamos a salir Y vuelve a entrar Enloqueció ¿Ves? Mira Fíjate Yo toco este Y este se fue para atrás Antes ¿No? Ah ¿Ves? Claro Se fue para atrás Se ve que es por tiempo Pero No sé ¿Dónde sacó? No Ah Sí Sí Bueno No sé Si fue porque enloqueció O porque tardé mucho tiempo Y eso se Se fue antes ¿No? Puede ser también Vamos Encima no se puede tocar Ah Sí Se va Claro Es por tiempo Ok Está bien Va como muy lento Pero yo fui demasiado lento Ando Ahí está Volvemos con la música Piola Me vas a acordar de esta música Mucho de Metal Slug Metal Slug Tiene mucho de este Jazz Eh Si va No sé como poronga llamarlo No conozco mucho de Jazz Pero Se que va por ahí Voy por acá Chupado Como mejor Se escucha un Walde También Ojo Ah Ahí está Mira ahí abajo ¿Lo podré agarrar así? No sé si se agarra así Pero lo vi Y ahora vuelo Ay No No llego Bueno Claro Una poquita de vida No pasa nada Salve un Walde La cosa de ella Oh Topo Topo de avant-garde ¿Cuánto era? Yo creo que en el medio Había más cosas Porque allá veo que está el Walde final Puede ser que en el medio Haya un par de Uh Amigos Puede ser que en el medio Hubiese Escondido unos cuantos Gemelos Morse Malvados Unos cuantos Walde Porque acá ¿Qué dice? Misiones secundarias ¿Cuál hice? La de Uh Me la dio La del cartel de Eiffelium Y ¿Cuál más? Hice otra más La de encontrar el lugar secreto ¿No? ¿Me parece? Vámonos Abrimos Otro mapito Hielo Morse Claro Había una mejora más para el hielo Pero No es algo que me vuelva Luego a hacerlo Dame Dame más cosas Dame Dame Cosas escondidas Bien A ver Es que me parece que no daré los 5 Walde ni en pedo Ese que estaba escondido abajo Lo vi de pedo A ver Dos No más Venza los gemelos Morse El salvaje Sin sufrir daño Esa era difícil Arranca 4 carteles La vez escondido Es que este nivel Lo pase así Le di duro Es verdad que no investigué Me imaginaba no ser una batalla mejor Pero claro El jefe ahora se viene Ahora viene un jefe Entonces no iban a poner un jefe También ahí Bien Fantástico Espero tener la cantidad de Walde Necesitario para abrir la puerta Yo supongo Sí 23 Sí Seguramente Rampan todo Muchacho A las piñas Me encanta Un recastillo El rey bestial Inesperado Muy bien Vale Gracias por ser tan buena gente Bueno Ahora sí Vamos al jefe Para la fase Y 4 cosas escondidas Bueno Puede ser que este capítulo Dure un poquito más de una hora Pero bueno Como hice lo del coliseo Eso me estiró unos 15 minutos Pero ya lo siguiente Vamos a ir directo Que bueno que se ve esto Ahí va Bueno Como subí el día del meme a Instagram Siempre tenés que revisar para atrás No podés revisar para adelante Antes de empezar Tenés que mirar para atrás Siempre Bueno Esto tiene pinta de ser un recastillo Mirá Una jaula de un Walde Mirá Del kirby Yo en el smash world Sabía que curaban Pero no sabía Donde carajo era Bueno Me dice que puso el taladro El hielo El fuego O el fuego El fuego es bueno El fuego es bello Olvídate de ello Mirá que buena entrada Boludo No Zarpado Como se ve este fuego Encima como es construcciones humanas Fijate que hay andamios Y cosas como que están En proceso de arreglarlo Fantástico La verdad que El laburo que se mandaron Nivel visual Increíble Increíble Y a ver que jefe Errá Además Si estamos en un nivel de hielo Obviamente Voy a pelear con fuego Fuego matallero De toda la vida ¿Viste que le parece? ¿Tiene? Ah Es el pingüino más malo Del kirby ¿No? El primer enfrentamiento Contra pingüiloco Este ¿O no es? Sí Claro Es ese La ropa la conozco ¿Verdad? Nemesis Despótica Rey de Dede Es O sea Yo me acuerdo Que llegué hasta la final De 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 Uno de Gameplay Advance Y me acuerdo Que era este O un mago Super gigante Pero este estaba también Ya sé La reputa que te he parido Comiste unos fuegos Encima estás vestido Con unos harapos Que justamente Para Para el fuego No vienen nada bien Porque Porque eso Prende fuego ¿Sabes que es? Tiene que venir Detra de cámara Con un extintor Para 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 si no, con el juego, paso algo, todo re forzudo el loco, igual no se si esta poseido o algo o no, porque tiene como, la concha de tu hermana, que bueno que estuvo tu poder, me encantó, quiero tenerlo, esta buenisimo, me encanta este jefe, me esta zarpadisimo este jefe, cuidado Kirby que te la dio, lo que estaba a punto de decir, con el fuego, esta buenisimo pero a veces haces una bola de fuego y no sabes si te va a pegar, no ves el movimiento de ataque del chabon, no lo ves, porque hay tanto fuego que no sabes que carajo va a hacer, buenisimo jefazo, jefazo, estuvo zarpadamente bueno, gana el combate sin que? sin cubrirte, ni me acordaba que te podia cubrir este chabon, toma, come fuego de puta, lo puedo chucar este? no, ni me acordaba que podia cubrirme boludo, dependiendo del cuadre, que bueno este jefe estuvo buenisimo, visualmente este nivel fue superior a todos los otros, mirá se levanto, cuidado Kirby de atras boludo, Kirby, atras Kirby, Kirby apurate, me la dio, Kirby la puta que le parió, tenes mucho atras, te vas a festejar, eso es un tarado, normal, igual eso es lo que digo, los que saben algunos de ustedes, esta poseido, esta como loco, no esta normal, mirá de la lava que le mismo que estes ahi, que con no estes, no hacias un carajo, ah no leí los, porque estaba tan concentrado en que me iba a chupetear el otro por la espalda, que no vi, uh, re lejos, que misiones eran las otras que no hice, nivel de desierto, esto es muy Mario, Super Mario Wii, no, Wii U, no Wii, como cambia el mundo, como se va, meseta umbral, buenisimo, el rey de la idea capturado de diferente, explora la siguiente área y rescatalo, Erial de la cuna de la vida, bueno la primera vez que no me va a seguir, pero bueno ahí me puso guardando, asi que este es un buen momento para terminar este pedazo de capitulo que fue, mejoro muchisimo, bueno como dije recien, mejoro pero zarpadamente bien este juego, este nivel de nieve fue fantástico, me encanto muchisimo, la musica y los escenarios, fueron buenisimos, como esta todo recreado en ese mundo humano, entre comillas, esta buenisimo, tiene unos detalles de la concha de la logra y esas cosas son muy hermosas de ver, posta que ese nivel, por lo menos ese mundo, mejoro muchisimo, los otros estaban buenos, pero este fue una diferencia en abismal, a mi me encantó, asi que nada, bueno, como dije, los Kirby ahora van a venir domingo, van a hacer capitulo un poco mas largo de una hora, cosas asi, asi que nada, espero que les haya gustado los que estaban viendo esta serie, nada, a mi me gusto, vamos a ver si este mundo desierto mantiene lo mismo, dicho todo esto me despido, chao. Gracias. Gracias. Gracias.